¡Suscríbete al canal! ¡No cabemos los dos! ¡Entonces, quítate! ¡Vete por donde has venido! ¡No quiero! ¿Te vas tú? ¡Tú te vas por donde has venido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me dejas pasar por aquí? ¡No! ¡Quítate, pequeñajo! ¡Au, au, au! ¡Me las pagarás! ¡Claro, claro! ¡Vete, reno! ¡Claro, claro! ¡Vete, reno! ¡Vete tú, oso pulgoso! ¡Dejad de pelear! ¡Y quitaos del medio! ¡Vete tú, que soy más grande! ¡Me las pagarás, reno! ¡Quita, oso! ¡Quita, oso! ¡Quita tú! ¡Ups! ¡Que rompen el puente! ¡Nen, nen, 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 nen Ya sé Se dejó pasar por encima mía Creo Sí, venga Gracias De nada Adiós